Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación. Hoy tenemos un programa hermoso, yo diría esperanzador, sobre todo porque las noticias que me tocó dar hace unos pocos veces en un diario local decía el Ecuador pierde el año en matemáticas y me preocupó tanto que hice un programa de radio solo dedicado a eso y ahora la noticia es refrescante porque se van más de 10 alumnos. Tengo aquí a la doctora Alyuska Sánchez, rectora de la Unidad Educativa del Pacífico de Machala, que es una organización educativa muy prestigiosa en esa parte del país y que nos visita precisamente para conversarnos el porqué de las matemáticas, doctora. ¿Cómo así es? ¿Su colegio le dio importancia a esto? Tiene dos representantes a ese. Así es, muy buenas tardes, casi ya. Gracias por la invitación, me parece muy oportuno el espacio para poder anunciar a todo el Ecuador sobre este éxito porque realmente, como usted decía, tenemos dos estudiantes en la Unidad Educativa Particular del Pacífico de Machala que van a integrar el equipo que representará a todo el país en la Olimpiada de Matemática Europea en la ciudad de Minsk, Bielorrusia, los días del 1 al 7 de marzo próximos. Qué bueno. Yo realmente quiero regocijarme. Como educador me siento enormemente complacido porque es muy difícil que en los programas de televisión o radio se hable de cosas positivas. Hoy vamos a hablar de algo positivo. Así es. Nuestros chicos son buenos y además están bien preparados porque los colegios se esmeran, sobre todo los buenos colegios, se esmeran porque sus chicos tengan una educación completa. Se van a Bielorrusia. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación de estos chicos? Porque no es igual al de los otros chicos. Es una competencia realmente. Bueno, la comunidad científica mundial promueve a través de prestigiosas universidades lo que es el interés por las ciencias, por las matemáticas, a través de la programación de eventos académicos como son las Olimpiadas de Matemática. Acá en el Ecuador las Olimpiadas Matemáticas Ecuatorianas o MEC, que es una organización sin fines de lucro, organiza en el año Olimpiadas Nacionales y de los resultantes medallistas de estas competencias se hace un proceso selectivo de donde se conforman los equipos o delegaciones que van a visitar a los diferentes países en las Olimpiadas Internacionales a las cuales somos invitados como país. Siendo así, la UNEIN del Pacífico que sin pecar de autosuficiente goza de un prestigio no solo a nivel nacional sino también ya en la esfera internacional por su destacada participación, pues una vez más hemos sido resaltados en la participación en estas Olimpiadas Nacionales. Fuimos el colegio que más medallas obtuvo con 12 medallistas y de todos estos medallistas que ingresan al proceso selectivo, pues de allí salen estos estudiantes que van a conformar una delegación de 10 estudiantes en dos categorías para representar al Ecuador. Tenemos una estudiante que va por la categoría sub-13 y un estudiante que va a integrar el equipo de 5 estudiantes para la sub-15. Una cuestión importante en esta ocasión, esta Olimpiada o este Torneo de Matemática Escolar Europea, es válido decir que se organiza para los estudiantes europeos que están en edad escolar y que se inician en las competencias académicas para promover ese talento en estos chicos. Y que por primera vez el Ecuador está invitado, va como invitado especial con esta delegación de 10 estudiantes y eso es un mérito para todos nosotros. Y que da el traste con esa información que usted tuvo que anunciar hace un tiempo atrás en cuanto al desempeño de las matemáticas. La OMEC, le hablaba yo, organiza este tipo de eventos acá a nivel nacional y sin embargo garantizamos, de acuerdo a los resultados que hasta el momento se han obtenido, podemos decir, que el Ecuador está entre los países más competitivos de Sudamérica. Y una muestra de ello es precisamente que vamos como invitado especial a un torneo matemático donde solamente es para estudiantes europeos. Sí, bueno, primero felicitaciones, ¿no? Porque de hecho sí existe talento en nuestro país y ni se diga en matemáticas. Tenemos universidades especializadas en matemáticas y en lógica matemática de alto nivel. Ojalá, miles, los miles de estudiantes que no van a estos colegios de prestigio también tengan la misma oportunidad. Y de ahí que llamo la atención del ministro, de la subsecretaria de las autoridades, para que ejemplos como estos, de estos colegios, se repliquen en otros. O sea, no puede ser que un porcentaje mínimo sean los talentosos. Todos los chicos ecuatorianos tienen talento. Pero hay que darles la oportunidad. Tienen que haber rectores como la doctora Sánchez. Es decir, que sientan que es posible y que hay que darle la oportunidad a esos chicos. Esto no solo se ve en matemáticas, me temo. Hay colegios expertos en la enseñanza del inglés. Y sin embargo, los colegios fiscales andan buscando cómo enseñar inglés en otros lados. Cuando aquí hay la experticia, a eso me refiero. Pero qué bueno por eso. Las matemáticas son fundamentales, doctora. Tenemos incluso, hemos participado en concursos de matemática en idioma inglés. Porque independientemente, bueno, no somos una unidad educativa bilingüe, pero sí potenciamos bastante la enseñanza del idioma inglés. Tenemos convenios con Cambridge y nuestros estudiantes son capaces de egresar de bachiller con un nivel académico B1. También felicito, doctora Sánchez, su honestidad. Claro. O sea, a mí me parece que lo que usted acaba de decir la retrata como una mujer valiosa. Perdón que se lo diga y gracias por estar aquí. Porque yo conozco colegios que tienen títulos con bilingüe y los chicos no hablan inglés. Es decir, como decía alguna autoridad, es como una farsa, ¿no, verdad? Pero usted lo dice honestamente. Nuestros chicos tienen alta suficiencia en inglés. Así es. Pero ya decir bilingüismo es otra cosa. Qué bueno. La felicito por su honestidad. Las matemáticas son fundamentales sobre todo para desarrollar ese pensamiento algorítmico que tanto se necesita. Y cuando yo recibo aquí estudiantes en medicina, tanto necesito eso, oiga. Y qué difícil que es encontrarlo. Precisamente porque los niveles de matemáticas no son los adecuados. Sí. Nosotros, por ejemplo, en la institución, en el periodo previo al inicio de cada año lectivo, hacemos un serio trabajo de mesa, diría yo, con todo el claustro docente, en cuanto al análisis de los contenidos a impartir durante el año lectivo en cada una de las áreas académicas, no solo en la matemática. Y somos del criterio que para entender bien las matemáticas hay que ser bueno en lengua y literatura también. Hay que ser bueno en el razonamiento, en la comprensión, porque si no somos capaces de eso, pues jamás entenderíamos qué nos preguntan en un problema matemático. Excelente, amigos y amigas, vamos a un corte porque el tiempo en televisión viene corto y cuando la conversación es amena es aún más corto. Así que ya regresamos y no se vayan porque estando buenos van a ver a los chicos que van a representarnos en las Olimpiadas Matemáticas. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con este refrescante, no sé cómo llamarle programa, donde están los jóvenes, doctora, siempre es refrescante, saber que existen oportunidades. Y aquí tengo a Valentina, Valentina es una niña, una señorita, que ya está en séptimo de básica. ¿Estoy bien, Valentina? Valentina, ¿cómo una niña como tú, digo como tú, por ejemplo, una niña que generalmente le gustan otras materias, está ahora con las matemáticas? ¿Te gustan las matemáticas? Sí, es que siempre me ha gustado el razonamiento, siempre me han gustado sobre todo los números, siempre se me ha hecho fácil, no sé, es mi materia favorita desde creo que tercero o segundo. Sí, y ahora ya participaste en unas Olimpiadas, mejor dicho en un concurso, y pues superaste a otras personas, ¿no? Por eso estás delegada por el Ecuador. Sí, aunque es el primer año que he estado participando en concursos, recién, recientemente un profesor apostó por mí y salí a algunos concursos. O sea que la apuesta fue válida, ganó al profesor. Así fue. ¿Verdad? Valentina, ¿qué es para ti ganar un concurso en matemáticas? ¿Qué representa para ti como niña? Que todo el esfuerzo y el tiempo que le puse haya valido la pena. Excelente tu respuesta, realmente que sí, porque nos están viendo muchos padres y al final van a decir, yo quisiera una hija como Valentina, que quiere hacer esfuerzo y que valga la pena. Valentina, ¿te vas a Bielorrusia? Sí. ¿Y vas a extrañar a papi y a mami? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás chiquita? Tengo 12 años, no más. Sí, sí va a extrañar a mis papás, pero mi mamá va a estar cerca. Va a estar conmigo. Correcto, correcto. Bueno, Valentina, ¿en el colegio cómo es? Bueno, Valentina, muy destacada, no solo en la matemática. Valentina se destaca en el deporte, se destaca en todas las áreas. Muy competitiva. Yo le decía que es una sana competencia, de la cual hay que sentirse orgulloso. Como estudiante, todos los estudiantes deben ser así, realmente ir aprovechando cada minuto. Yo les digo que para todo en la vida hay un tiempo y ellos tienen que ser sabios desde ya y entender que este es el momento de su superación. Esos profesores, por ejemplo, Valentina acaba de decir con mucha ternura, el profesor apostó por mí. Y esa frase me parece muy hermosa, ¿no? Escuchen, profesores, ¿cuántos niños y cuántas niñas en el mundo y en sus aulas sienten en lo más profundo de su corazón y su cerebro que usted apuesta por ella? ¿Por cuántos niños usted ha apostado esta semana o este año, profesor? Quédese con la duda, piénselo. Pero Valentina sí tuvo un profesor. Un profesor que apostó por ella, dice ella, apostó porque creyó en ti, ¿verdad? Y matemáticas es fuerte. ¿Cuántos niños tiene como Valentina en esos equipos? Hay un número bastante considerable dentro de la institución. Trabajamos por categorías. Asimismo, como se organizan los concursos, estos tipos de eventos competitivos, pues nosotros nos organizamos a nivel institucional y vamos dando la preparación que requiere cada nivel. Doctora, y con los padres, porque generalmente es muy duro con los padres. No hay padres que aceptan, otros padres que no tanto, porque no puedo ir a verla. No sé qué. Hay padres de todo, ¿no? ¿Usted cómo le va con los padres? ¿La apoyan? Sí, en este sentido no tenemos mayores dificultades. Los padres viven orgullosos. Nosotros agradecemos la confianza que depositan los padres porque poner a lo más valioso que tiene un padre, una madre que es su hijo, ponerlo en manos de la institución, ya eso merece respeto y con ese mismo respeto, con ese mismo amor y dedicación trabajamos para ellos. Los padres nos colaboran en todo. Ahora, ustedes están en Machala. Machala es una ciudad preciosa y pujante que tiene muy buenas opciones educativas. Ustedes son una, por no decir la mejor opción educativa, pero de plano, tener dos alumnos a la una Olimpíada de Matemáticas representa que además hayan sabido escoger profesores. ¿Cómo recluta usted a sus maestros de matemáticas? Porque, déme el secretito, no hay muchos maestros de matemáticas. No, realmente usted tiene razón, es un poco complejo, se hace complejo, pero bueno, tenemos estabilidad y eso es importante, tenemos estabilidad laboral. Y buen trato, supongo. Y buen trato, claro. Y garantizamos sobre todas las cosas, nos interesamos mucho porque los profesores tengan la preparación, la capacitación, actualización necesaria en cuanto a los temas del currículo. Ahora próximamente tendrán un evento, o sea, desarrollará un evento en Lima importantísimo también de preparación para profesores y estudiantes que quieran asistir en matemáticas y nosotros cedemos la oportunidad a nuestros docentes para que vayan, garantizamos eso. O sea, no escatimamos esfuerzos en cuanto a la capacitación docente y eso es un pilar importante para que puedan alcanzar el nivel requerido y a su vez preparar a nuestros estudiantes que son los hombres del mañana. Sí, doctora, usted conoce que el titular con el que abrí este programa que realmente resultaba tétrico y bastante desmotivante cuando hablaba un diario de que perdimos el año de matemáticas, se refería a las respuestas PISA, ¿no? Se refería a los primeros parámetros. Y hay que aclararle que se trata de una medición entre todo estudiante menor de 15 y 6 años. Así es. Y por supuesto, pues hay los estudiantes como Valentina que están para un nivel de competencia mundial, colegios que se preocupan mucho por su estudiante y también hay otros que van haciendo que la media baje, ¿no? Así. Y por esa es la razón que perdemos año en matemáticas. Pero hay futuro porque hay niños como Valentina, hay colegios como la Unidad Educativa del Pacífico que están trabajando. Segundo, señores del ministerio, busquen por favor a la gente que está haciendo algo y cópienle, por decir que eso es una palabra prohibida en educación, ¿no? Modele, como sería el término de programación neurolingüística, las experiencias positivas. ¿Qué mensaje, Valentina, tú le darías a otros niños de tu edad para que aprovechen esos talentos? ¿Qué le dirías tú a un niño de tu edad? Que se esfuercen, que se esfuercen muchísimo. Si realmente es lo que quieran hacer, tendrían que esforzarse, no les va a llegar la cosa ahí, por la pura suerte. Claro. Y cuando se les presente la oportunidad, tomarla. Tomarla, qué bueno. ¿Tu papi qué hace? Él es economista. Ah, bueno, tiene que ver con las matemáticas, ¿no? ¿Y tu mami en la casa? Es abogada. Bueno, va a ser abogada, está estudiando por abogada. O sea, tú ves en tu casa eso, ¿no? Esfuerzo, trabajo, dedicación, estudio. Eso es lo que tú ves, ¿no? Qué importante que los padres, que los niños vean eso en los padres, pues, ¿no? Si no ven esfuerzo en los padres, si no ven estudio, dedicación, talento, no hablan como Valentina. Valentina, te vas a Bielorrusia. Espero que te acuerdes de esto de tus amigos acá cuando ganes la medalla. Valentina va representando también al canal, va representando a todos los ecuatorianos. Y eso es importante enfatizarlo. Y cuando regresen, espero tenerlos aquí en otro programa para que ustedes nos cuenten sus experiencias con otros chicos. ¿Verdad, doctora? Amigos y amigas, vamos al tercer segmento para que ustedes hoy tengan esperanzas de que el ecuatoriano sí puede. Es cuestión de oportunidades. Ya volvemos con más. Es cuestión de oportunidades. Amigos y amigas, estamos nuevamente en el programa Mesa de Análisis de Educación y el tema de hoy es las matemáticas. La enseñanza en matemáticas y la participación de nuestros representantes estudiantes de diversas instituciones del Ecuador que van a participar en Bielorrusia ahora en el mes de mayo. Marzo. Marzo, perdón. Del 1 al 7. Del 1 al 7 de marzo, antes de las elecciones. Van a participar estos jóvenes talentos ecuatorianos. Y hoy nos visita la rectora del colegio, la unidad educativa del Pacífico de Machala, el Oro, Ecuador y un estudiante que también se va delegado. Dime, ¿cuál es tu nombre, hijo? Yo me llamo Yair Cajas, de décimo. Yair Cajas, tú estás en décimo. ¿Por qué te gustan las matemáticas? Desde muy pequeño vengo con ese gusto por las matemáticas. Sí, ¿verdad? ¿Y qué influencia has tenido? ¿Tenías papá, mamá, alguien que te indujo a eso o profesores? Cuando tenía 12 años fui a mi primer concurso de matemáticas, la Olimpíada Nacional de Matemáticas. Y ahí obtuve, con mucha preparación, una media de plata. Muy bien. Eso fue a los 12 años. ¿Y ahora cuántas tienes? 14. Has envejecido. Tienes 14 años, tienes una vida por delante. Y te gusta la geometría, ¿verdad? Sí. Tus profesores, ¿cómo consideras tú a tus profesores? ¿Qué piensas de ellos? ¿Te han ayudado? Claro, sí me han sido parte de mi entrenamiento. Ellos me ayudan mucho en algunas cosas que se me dificultan. Y ellos están ahí para ayudarme. Con 14 años vas a viajar a Bielorrusia y vas a representar el Ecuador. Se siente bonito, ¿no? Orgulloso. Orgulloso, ¿no? Y allá vas a competir con personas, chicos de tu edad, probablemente de otros países. Y vas a demostrar que las matemáticas son universales y que el talento está en todas partes, ¿sí o no? Tu colegio, estás con tu rectora en este momento. Este colegio, la Unidad Educativa del Pacífico, es un colegio privado, ¿verdad? Privado, es. Sí, hay que agradecer también muchísimo a los visionarios, ¿no? A las personas que crearon esta institución. Sus propietarios, la doctora Irma Valladares de Ulloa y también el capitán George Quiroz Castro. Ellos son los ideólogos, los ideólogos, las personas que soñaron en esta organización. ¿Cuántos años tiene esta organización? Estamos cumpliendo los 25 años de vida institucional y esto es un regalo más. Claro, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y también a los equipos de profesores, ¿verdad? Maravilloso equipo de profesores de todas las áreas, pero bueno, en esta ocasión estamos resaltando a los profesores del área de matemáticas. Claro, usted me dijo fuera de cámaras que habían participado también en Olimpiadas de Biología, ¿no? En la Olimpiada Iberoamericana de Biología, ganadores por dos años consecutivos, estudiantes nuestros representaron al Ecuador también. Esto lo organiza el Colegio Torremar, acá en Guayaquil. Sí. Y en otras también, en otros eventos en los que nos hemos destacado. Sí, bueno, la institución educativa que nos visita, la Unidad Educativa del Pacífico de Machala, el Oro, además de haber alumnos que van a ir, hemos presentado a Valentina, ahora estamos presentando a otro brillante estudiante de la Unidad Educativa del Pacífico, también hay estudiantes de colegios de otras partes del Ecuador, por ejemplo, son 10 chicos, ¿verdad? Son 10 estudiantes los que van a Bielorrusia representando al Ecuador. Es bueno repetir por los que se incorporan a la audiencia. Tenemos esta delegación del Ecuador visita a Bielorrusia por primera vez en este evento y precisamente lo hace por el éxito o por el desempeño que ha tenido el Ecuador en otros torneos internacionales. Porque este torneo europeo es solo para los europeos, para los estudiantes que están en edad escolar y que se inician en estas competencias académicas. Qué bueno. Pero bueno, vamos como invitado especial con una delegación de 10 estudiantes, dos categorías, sub 13 y sub 15. Y como institución educativa ya del Pacífico, tenemos el orgullo de contar con dos estudiantes dentro de esos 10. Sí, dos de los 10 estudiantes son de la Unidad Educativa del Pacífico de Machala del Oro. También hay estudiantes del Colegio Torremar de Guayaquil, del Colegio Lobos, de la Unidad Educativa de Lobos. Hay estudiantes de Cuenca y de Quito. O sea, no es que va una representación del Ecuador, de los jóvenes talentos ecuatorianos. Pero hoy he querido resaltar precisamente todo este trabajo que durante 25 años ha hecho la Unidad Educativa del Pacífico de Machala, que nos visita su rectora, la doctora Sánchez, está aquí con dos de sus más brillantes alumnos a los que queremos desearles. Quiero desearles la mayor de las suertes. En ese momento tú vas a poner todo tu talento y vas a tener en tu corazón y en tu cerebro el escudo de Ecuador. ¿Verdad que sí? Geometría. ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Qué has pensado ya para el futuro? Además de competir, te gradúas. ¿Qué vas a seguir? Pienso ir a una universidad en el extranjero. Ya. Las Olimpiadas de Matemáticas también abren las puertas a otras universidades internacionales que las promocionan y ahí te otorgan becas a los que tienen un buen desempeño en estas Olimpiadas Internacionales. Ah, mira tú. Qué bueno que pienses así, ¿no? Porque es difícil a un chico de esta edad que piensen en su futuro. Yo me arriesgue a hacerle la pregunta, pero él la responde excelentemente bien. O sea, tu destino está estudiar, formarte y para eso has pensado en universidades extranjeras. Bueno, que Dios te bendiga y que puedas tener éxito, ¿no? Estas Olimpiadas son una catapulta también para ver tu talento. Doctora, ¿qué se nos viene para el futuro? Cuénteme. Bueno, nosotros como institución seguir trabajando incansablemente, cada vez tratando de lograr esa calidad educativa que a nivel de país, a nivel de ministerio se quiere lograr, todavía falta mucho por hacer en mi opinión, falta mucho por hacer, hay que trabajar currículo mucho. A pesar de que contamos con un currículo nacional flexible, sería bueno que todas las instituciones se preocuparan por poner un poco más, poner un plus en cada una de las áreas académicas y tener el nivel académico y el nivel de rigor necesario para que salgan de allí buenos bachilleres. Estos estudiantes invitados de lujo que tenemos acá hoy son un ejemplo fehaciente de lo que se puede lograr con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucha consagración en la labor tan noble que realizan los educadores de este país. Bueno, sí, y yo hago mía las palabras de la doctora Sánchez para reiterar mi profundo homenaje a todos los profesores, maestras, docentes, directivos de los colegios ecuatorianos que trabajan fehacientemente con amor y con profesionalismo para el bien de la educación. Que hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, que confirman la regla, pero la mayoría de los docentes están allí para servir, para apoyar, aman a sus estudiantes, forman a sus estudiantes. Lo que hace falta también doctora es diálogo, comunicación, porque sería interesante que los rectores dialoguen, que se reúnan no solo para tomarse un café, sino también para dialogar acerca de cómo se puede mejorar. Sobre todo los colegios particulares. Sí, ¿verdad? Los colegios particulares están un poquito distanciados, los fiscales como quiera pues tienen el seguimiento que da el ministerio y nosotros como instituciones educativas particulares nos sentimos un poco relegados, desplazados, desatendidos, digamos así, es una dolencia de las instituciones particulares y este criterio no es solo mío, es un criterio generalizado de este tipo de sostenimiento educativo. Sí, sí, doctora, usted tiene toda la razón y me uno a su pedido porque sinceramente se necesita compartir, no somos enemigos unos de otros, los colegios no, no, no. Para nada, todos cumplimos la misma función, educar, formar. Y hay para todos, es decir, tenemos suficiente material para trabajar. Fíjense ustedes lo que está haciendo esta institución, formando jóvenes, hombres y mujeres que se van a ir fuera del país, que quieren hacerlo y tal vez luego retornar, pero prepararse, que eso es todo. Padres y madres que me escuchan, que este sea, este programa haya sido un homenaje al amor, un homenaje al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo y a las ganas de progresar. Quiero agradecer a la doctora Sánchez, a los estudiantes que hoy nos trajo y desearles suerte en Bielorrusia y que representen al Ecuador igual o mejor que cualquiera de las selecciones deportivas a las que damos tanto espacio en los medios, mientras que estos verdaderos héroes académicos a veces no los entrevistan. Quedamos en el anonimato. ¿Verdad? Entonces, este programa sí quiere registrar que así como hay altos héroes deportivos en fútbol y en básquet, también hay altos héroes deportivos en matemáticas y en otras áreas del conocimiento. Gracias por venir. A ustedes por la invitación. Hasta pronto, amigos y amigas. Estaremos interactuando en otro momento. Gracias.